Han sido despedidos de sus cargos, ya está bueno, las siguientes personas. Edi Ramírez, director gerente hasta el día de hoy de Palmaven, pa' afuera. Estamos con Edi Ramírez, el ex coordinador general de la Asociación Venezolana Agente de Petróleo y experto en el sector, nos recibe aquí en Caracas para conocer el panorama energético de Palma. Bueno, el problema energético y muy relacionado también con la parte petrolera es la falta de mantenimiento. En el sector energético nosotros tenemos una garantía total, incluso nosotros exportamos electricidad al norte de Brasil y a Colombia. ¿Qué pasa? Cuando tú despidas de mantenimiento empiezan a ocurrir accidentes, empiezan a fallar los generadores. Entonces, ninguno de los centros energéticos de producción de electricidad están funcionando. Pero además tiene un problema no solamente de generación de electricidad, sino un problema de transmisión y un problema de distribución. Es lo mismo que en el caso petrolero. En el caso petrolero no solamente hay un problema de producción, hay un problema también de refinación. Eso que te iba a preguntar. ¿Tienen que importar combustible? Mira, estamos importando combustible, que es el colmo. ¿Por qué? Por la cantidad de accidentes que ocurren en el refinamiento. De los fundadores del OPEC, el único que realmente se ha estancado, dando la mejor cifra del gobierno, es Venezuela. Todos los demás países han aumentado. Arabia Saudita en el año 60 producía 3 millones y tanto. Pero eso tiene que ver con que no hay desarrollo tecnológico. De que no se ha invertido. De que no se ha invertido, efectivamente. Y también una mala política de pensar que restringiendo la producción, tú puedes tener altos precios. ¿Qué es lo que ha incentivado? Sencillamente ha incentivado que los países que tenían petróleo mucho más difícil de producir, mucho más costoso, bueno, lo están produciendo. Es el caso de las arenas bituminosas del Canadá, es el caso del Mar del Norte, es el caso ahorita de lo que se llama Shell Oil o petróleo de esquisto, el gas de esquisto. El gobierno lo que siempre ha legado es que en esas cifras de 2.400.000 barriles no están incluidos los crudos pesados, que son mejorados y lo que se llaman, se llaman crudos sintéticos, que si le suman a eso, este sí damos 2.700.000. El caso es que, bueno, sean 2.700.000, 2.800.000, es lo que dice el gobierno. El mismo gobierno se contradice en la cifra. Es una cifra inferior a la que se venía produciendo y con más gente ahora. O sea que la productividad de barril por trabajador ha bajado completamente. Chilean le estamos vendiendo petróleo en futuro. Chilean es un bozoso. Chilean tiene dinero para invertir, tiene mercado enorme y tiene tecnología. Entonces lo que hay es que poner un poco más transparente esos convenios y sobre todo no comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones puedan desarrollarse y puedan tener la calidad de vida que no tenemos nosotros pero que deberíamos tener. En otros casos es mucho más angustioso. En el caso de Cuba, donde se está suministrando, en cifra redondo, 100.000 barriles por día, donde se sospecha incluso que Cuba no consume esos 100.000 barriles sino que revende parte de esos barriles, pero lo que hay es que llegara a un acuerdo. Decirle, bueno, mira, no me lo vas a pagar todo con un médico que venga aquí ni con entrenadores deportivos. Pagan una parte en efectivo. No te va a mandar 100.000, te va a mandar 80.000, por decir algo. En el caso de Nicaragua, en Nicaragua no. Ellos mismos, el gobierno nicaragüense acaba de reconocer que tiene una deuda con Venezuela de 2.400 millones de dólares. ¿Cuál es el modelo de existencia que debería tener? ¿Un Petrobras, un Promets, una cosa así? Mira, yo creo que hay dos modelos que han sido muy exitosos y muy interesantes. Políticamente creo que todavía no están dadas las condiciones para eso. Pero yo creo que tanto Petrobras como Ecopetrol, ¿qué es lo que han hecho? Son empresas del Estado y parte de sus acciones las colocan en el 10 o 15%. Eso permite que te permite mayor transparencia, sobre todo. Cuando tú tienes unas acciones en la bolsa, eso te permite un mayor escrutinio. Pero además la gente se siente más identificada con eso. Gracias. Gracias.